Música Alrededor de 15 mil mujeres agricultoras de Corea del Sur marcharon este jueves por las calles del centro de Seúl en una protesta en contra del acuerdo de libre comercio con China. En mayo, China y Corea del Sur comenzaron las negociaciones sobre el tratado de libre comercio, las cuales esperan tomen dos años. Este miércoles comenzaron en la ciudad china de Waihai la tercera ronda de tres días. De acuerdo con la agencia de noticias Younghap de Seúl, la pesca y la agricultura son los sectores más sensibles de Corea del Sur. La agencia de noticias Younghap de Seúl informó que China es el socio comercial más grande de Corea del Sur y se espera que el comercio bilateral entre estas dos naciones alcance los 300 mil millones de dólares para 2015. Con imágenes de Reuters, El Economista TV